con mis comentarios, con mis actitudes, que no siempre han sido acertadas. Como todo el mundo se equivoca, pero te tienes que dar cuenta y luego rectificar o intentar no cagarlo otra vez. Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar del tema de moda de Shakira haciendo esta canción a Piqué. Bueno, definitivamente vivimos una sociedad infantilizada. Vimos una sociedad que en vez de madurar a través del tiempo está mostrando que es una sociedad inmadura, una sociedad que no tiene valores, que no tiene principios, que cada día va más a, de cierta forma, comportarse de la manera equivocada. Y esta canción de Shakira refleja eso, refleja todos esos antivalores que los jóvenes nos están buscando porque básicamente esta música va dirigida a jóvenes, quizás a jóvenes adultos. y ven esto como algo positivo, ven esta canción como si fuera algo digno de una mujer que la traicionaron, de una mujer que coloquialmente le colocaron los cuernos, simplemente está en una tusa, simplemente está viviendo todo aquello que viven a través de esa traición. Pero quizás la forma como está expresando al mundo todo esto es una forma equivocada, una forma errada. Todo esto que quieren de pronto volver como este otro tipo de una mujer que simplemente está interesada ahora supuestamente en el dinero de facturar porque supuestamente ya no llora sino que factura. Mentiras, mentiras. Esas son puras patrañas que quizás venden a la luz pública pero en el fondo es una mujer que quizás también lloró, que quizás también sufrió, que quizás también que se hizo nada por esta relación que quizás perdió porque hay unos niños de por medio, porque de todos modos la mujer se resiente de todos modos. Querer mostrar a esa mujer que supuestamente es una loba, que supuestamente es una dura y todo el mundo apoyándola porque es Shakira, porque es una diva, porque es una mujer conocida y famosa. Pero la verdad es que es algo totalmente diferente porque es una relación amorosa que cualquier persona puede fallar. Entonces ella ahora quiere menospreciar a la otra mujer porque simplemente es ella, porque simplemente es Shakira, porque simplemente es famosa o porque simplemente tiene plata y la otra no, o porque simplemente es mayor. ¿Acaso la edad le da algún prestigio a la persona? ¿Acaso ser mayor da algún valor, alguna cuantía de que ella sea mayor y la otra menor? O sea, una letra totalmente vacía, una letra totalmente innecesaria y pueda que sí, esté ganando millones y millones de dólares y no me importa porque no es nada mío, pero este mensaje tan vacío y cómo la sociedad apoya esto, cómo la sociedad se deslumbra por algo tan insignificativo y tan lleno de ego, tan lleno de inmadurez porque es una canción totalmente inmadura el compararse ella con otra mujer si supuestamente ella es más valiosa, ¿por qué se compara? ¿Por qué compararse con otra persona? ¿Acaso eso en el mundo real vale de algo compararse con otro? Decir, por ejemplo, yo soy mejor que tú, tú no tienes nada, yo soy extraordinario, yo soy un Ferrari, tú eres un Twingo. O sea, algo totalmente salido de contexto. Eso parece una discusión de una persona de colegio, de una persona inmadura de esas discusiones que uno tenía en la escuela, que uno tenía en el colegio de decir, no, yo tengo esto, yo tengo más que tú o sea, como cuando a un niño le quitan un carrito y decir, no, yo tengo un carro más grande o yo tengo esto, yo tengo lo otro, o sea, una canción totalmente fuera de lugar de supuesto feminismo tóxico de una mujer, supuestamente que no depende de nada y a la final está demostrando que es todo lo contrario porque le está dando importancia en esa letra a cosas que supuestamente para ella son insignificantes y está demostrando totalmente lo contrario. Eso es caer bajo realmente, eso es caer, eso es ser una persona totalmente vacía completamente, el querer mostrar una superioridad y aunque sea Shakira o sea quien sea, el decir, no, yo tengo esto, yo tengo lo otro y tú no eres nada, tú no eres nadie y te fuiste con un ser, cero a la izquierda. O sea, son dos mujeres, dos mujeres que son lindas porque Clara no es una mujer que sea la mujer más horrible y que Piqué no pudo fijarse en ella, es una mujer que también es linda que también es bonita y que también es mujer y que también es valiosa y que también vale mucho y que también tendrá sus cualidades y tendrá sus defectos porque ahora Shakira según el público es perfecta uno no sabe si Shakira no se baña en la realidad uno no sabe si Shakira hace cosas indebidas en la intimidad si hace cosas indebidas no sabemos cómo se comporta ella en su casa no sabemos si es amargada no sabemos si es una persona resentida si es una persona odiosa no sabemos todo lo que ella puede hacer dentro de su casa no sabemos cómo se comporta dentro de su casa y quiere mostrarse ahora como la mujer perfecta simplemente porque es bonita o sea, y cuando no tiene maquillaje también es una mujer común y corriente con defectos, con virtudes, con valores como cualquier otra persona en este mundo entonces están creando un estereotipo falso desde las mujeres están creando un estereotipo falso ante la sociedad con todo esto que estos artistas venden venden una falsedad completamente de una vida que no existe en las relaciones hay diferencias en las relaciones hay peleas en las relaciones hay de todo tipo de cosas cualquier persona que tenga una relación con alguien sabe de que hay todo tipo de diferencias uno no sabe si Shakira descuidó a Piqué uno no sabe si Shakira fue indiferente con Piqué en la cama o en cualquier cosa que no cuentan porque hay cosas que no salen a la luz pública y que quizás no cuentan a la gente pero uno no sabe cómo se comporta ella con él o cómo se comportó para que él llegara a eso o simplemente él dejó de gustarle a ella o simplemente él decidió dejarla y qué puede hacer y qué pasa qué pasa si Piqué simplemente le colocó los cuernos y que simplemente decidió dejarla qué pasa con eso dejó de quererla, dejó de amarla, dejó de lo que sea pero arman un drama con esto como si Piqué se fuera ido con un alien como si Piqué se fuera ido con la mujer más horrible del planeta porque simplemente es Shakira no es así simplemente se fue con una mujer que le gustó y que quizás se aburrió de Shakira por X o Y motivos ya listo pero arman un solo drama con esto como si ella fuera la mujer inmaculada la mujer perfecta no lo es no lo es y pueda que sea bonita y pueda que sea lo que sea pero tiene también sus defectos también tiene sus arrugas sus estrías como cualquier otra persona en este mundo y pueda que tenga éxito y fama y dinero y multimillonario y lo que sea pero igual eso de que vale que sea multimillonaria o famosa entonces eso es lo que quería decirles con respecto a este tema si no estás de acuerdo de todos modos déjame tus comentarios si estás de acuerdo con este video déjame tu like suscríbete a este canal para recibir mucho más contenido y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!